Te voy a contar por qué no salgo a cazar carpincho cosa que siempre lo hicimos como parte de un domingo por entre los pajonales orillamos al estero tres carpinchos distraídos y yo le bajé al primero ya vimos antes de abrir temblaba algo en la panza dos cachorritos sacamos y trajimos a mi casa uno no pudo vivir mientras el otro vapeaba y con nosotros se crió la tincha guachita amada la familia decidió devolverla a los esteros ya en la casa no cabía ven a buscar compañero la arrojé con fuerza al agua en aquel lejano estero y cuando fui hasta mi coche la tincha llegó primero dos veces hice lo mismo hasta que al fin la engañé en mi casa nadie hablaba la tincha se hizo querer a la semana volví donde la dejé aquel día la llamé con el silbido que anunciaba su comida de pronto entré camaloto y que algo se movía la tincha vino al encuentro la curé que volvería cada vez tardaba más hacerle caso al silbido y un día quedó muy lejos tal vez la asustó un furtivo la tincha estaba quietita y vi en los alrededores danzar entre camalotes tres cabecitas marrones ante la osca mirada que me invitaba a un olvido la madre me presentó y se perdió con sus hijos porque temo por sus vidas no salgo a cazar carpincho en los inmensos esteros anda tincha con sus creos no salgo a cazar carpincho y se perdió con sus hijos